Música Nos parece que tenemos que potenciar estas miradas y estas voces que fueron ocultadas por mucho tiempo y que nuevamente se pretenden esconder. Me parece que de ese lugar hay que estar, marcar ese camino construido a lo largo de estos años y empezar a buscar la presencia masiva de la calle, es decir, estamos presentes, demostrar que no nos han vencido más allá de lo que significan las elecciones, el proceso electoral y el voto del pueblo y que uno respeta la decisión de un pueblo. Venimos desde las universidades peleando por la ley de medios durante mucho tiempo, fuimos parte de su construcción desde sus inicios, desde la coalición para una radiodifusión democrática hasta que se discutió la constitucionalidad de la ley. La marcha me parece que expresa un sentimiento que me parece que muchos compartimos y que es evidente que comparten la militancia, las organizaciones, los partidos, los actores del mundo de la comunicación, de cierto temor a la posibilidad de un avasallamiento de una ley muy importante de la democracia que hoy rige en la Argentina. La ley de medios en general, la opinión pública la conoció más por el conflicto con el diario Clarín y el proceso de desconcentración de los multimedios, pero tiene disposiciones importantísimas que son los que garantizan el acceso a la información y la posibilidad de que escuchemos nuevas voces de los distintos sectores de la sociedad, universidades, sindicatos, organizaciones sociales. Y me parece que esto tal vez sea potencialmente lo más rico, lo más importante de la ley de medios y no sería sorpresivo que este gobierno arremetiera también contra ese aspecto de la ley. Estamos defendiendo uno de los logros, por supuesto no el más importante, pero uno de los logros tan importantes en estos años que tiene que ver con el derecho a la comunicación, el derecho a la información y sobre todo el derecho a la libertad y a la igualdad. A siete días de este infausto gobierno podemos decir que es un gobierno que está tentando justamente contra aquello que han sido las grandes victorias populares de las mayorías. Yo estoy participando de esta marcha porque creo que la comunicación no tiene que ser unidireccional, sino que tiene que existir una pluralidad de voces como existió en estos últimos tiempos y no creemos, y no creo yo particularmente, que tengamos que estar censurados ni alejados de esta ley que parece plural y la podemos ver representada en muchas personas acá. Y bueno, estoy acá por eso, en expresión de parte del pueblo que no quiere volver a perder todas las conquistas que tuvo. Venimos a bancar esto que es producto de muchos años de lucha, de participación de muchos sectores y que estamos dispuestos a no retroceder. Bueno, independientemente de todo lo que nos ha tocado sufrir en el último tiempo, creo que lo que más funcionó, que para mí funciona como una bomba atómica mucho más peligrosa, ha sido el monopolio de los medios de comunicación. Y por eso me parece que la vigencia de esta ley es una de las cuestiones que me tienen acá en la plaza, más las medidas económicas, más todo lo demás. Quiero seguir escuchando todas las voces, aunque algunas no estén de acuerdo, pero me parece que son importantes. Digamos, la batalla es cultural. Fue importante esta ley porque permite la clara expresión de todas las ideologías y todos los pensamientos, aunque sean de la mayor diversidad, y de todos los diversos sectores sociales que componen una sociedad. Yo tengo 79, pero ahora sabemos defender los derechos, y los jóvenes están presentes en todo y lo tienen bien claro, más claro que nosotros. Pero queremos fortalecer esos logros, esos triunfos, y uno de ellos es la ley de medios. No queremos que se vulnere ningún derecho obtenido, y si permitimos que se vulnere uno, es permitir que se vulnere todos los demás. Las leyes que se votan acá enfrente no están de adorno, están para ser cumplidos. Para designar al Ministro de la Corte hay un procedimiento que debe ser respetado. Para remover al Presidente del AFSCA hay un procedimiento que debe ser respetado. Tiene un mandato que se lo da una ley y debe ser respetado. Entonces, no venimos a hablar ni a llenarnos la boca con valores republicanos como el que se llenaron la boca ellos durante toda la campaña. No hay democracia profunda sin democracia de la palabra, y no hay democracia de la palabra si no se frena la voracidad de las empresas en el mundo de la comunicación que lesionan la libertad de expresión. Esto demuestra que mientras la sociedad esté en la calle, todos los proyectos de la derecha van a encontrar una enorme dificultad para avanzar. Bueno, el canal universitario es una demostración del conjunto de voces que se fueron multiplicando gracias a esta ley que exija de esta historia militante y esta ley que exija del contexto histórico de profundas transformaciones que fundó Néstor Kirchner. Lo que aquí me parece que es más preocupante es la gran y brutal transferencia de ingresos que se están dando de los sectores populares hacia los grupos concentrados y hacia las empresas multinacionales. Pero esa es una batalla para más adelante que tiene que tener como protagonista fundamental al movimiento obrero. Y sobre esa democracia profunda que abrió las puertas para que nadie quede afuera es que quieren avanzar ahora violando la ley y la constitución. Y vamos a seguir estando aquí, defendiendo en la calle esta ley de servicios de comunicación audiovisual que no la hizo un gobierno, la hicimos todos, la hizo el pueblo argentino y es de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!